¿Cómo se llama esto? Barrachi 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 Ya, ¿y cómo lo...? ¿Cómo lo...? ¿Esta cosa es la cuesta? ¿Esta cuesta? ¿Esta cuesta? ¿Esta cuesta? No, no todo ¿Esta cuesta? ¿Esta cuesta? ¿Esta cuesta? Sí, ¿no? Vaya, también, como decíamos, también Sí, también, sí, también, también Oye, esto es delicioso Muy rico Y yo, no todo ¡Me da cuesta! ¡Me da cuesta! ¡Me da cuesta! ¡Me da cuesta! ¡Se cuesta!